No soy lo que tú quieres No soy donde él quiere que esté Porque a pesar de mí, siempre soltarás Yo soy para ti, no me soltarás Y aunque yo perfecto no soy Estoy donde él quiere que esté No soy lo que quiero, no lo puedo comprimir No soy lo que quiero, no lo puedo comprimir No soy lo que quiero, no lo puedo comprimir No soy lo": Hey, siempre tú estarás, yo soy para ti Hey, no me gustará Y aunque yo, perfecto no soy Estoy donde quiere que esté Y a pesar de convencido, siempre tú me has rendecido Y yo vivo convencido que no hay nadie como tú Jesús, yo tomé mi cruz Pues para pedirte, para cantarte y decirte Gracias por lo que hiciste Aunque en mis actos suelen herirte De mi lado no quieres irte entonces Tú me buscas y me voy Y me encuentras donde estoy Tengo tu gracia hoy A pesar de cómo soy A pesar de mí, tú sigues conmigo Nunca me negas el amparo de tu abrigo Si caigo me levantas y yo prosigo Quisiera comprender tu amor y no lo consigo Por siempre te amaré Lo que me pidas te daré Por donde me lleves te seguiré Tú sabes quién soy cuando nadie me ve Sabes de mi corazón, no sé lo que yo sé Lo sé, eres el estandarte En tus manos soy una obra de arte Nadie puede igualarte Sencillamente eres clase Y a pesar de mí, eh Siempre te estarás Ya soy para ti, eh No me espantarás Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Y aquí no me llamo, aquí no me llamo Y a pesar de la falla, tu amor no se calla Sin fortalece mi analla y si me subo al ring Y no doy la talla, nunca pida la toalla Tuviste en mi lo que no veo, me hiciste free cuando ero reo Eres el sol donde broteo, mi alma y la pa' que boteo Y tuviste en mi lo que no veo, me hiciste free cuando ero reo Eres el sol donde broteo, mi alma y la pa' que boteo Sin fortalece mi, eh, siempre costarás Y estoy para ti, eh, no me soltarás Aunque yo, perfecta no soy Y estoy, donde quiere que esté Y yo, me llamo un corazón ¡Suscríbete al canal!